Me complace estar aquí, en esta iglesia que es un modelo y un rayo de esperanza para tantos de nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Acompáñenme en darle las gracias al arzobispo Wensky y al padre Mago por su liderazgo en esta comunidad y por ser las manos y los pies de Cristo. Y a todos ustedes, les traigo saludos de un defensor de la libertad en el hemisferio occidental y en el mundo en general. Y para toda la buena gente de Venezuela, el 45º presidente de los Estados Unidos de América, el presidente Donald Trump. El presidente me envió aquí, como me envió la semana pasada a América Latina, con un mensaje muy sencillo para todos ustedes. Y para el pueblo de Venezuela, estamos con ustedes y estaremos con ustedes hasta que la democracia sea restablecida en Venezuela. La última vez que estuve aquí, estuve con el presidente Trump cuando él tomó otro paso decisivo para cumplir la promesa al pueblo estadounidense cuando canceló el acuerdo sesgado que hizo el gobierno anterior con Cuba. El presidente anunció una nueva política para apoyar al pueblo cubano en su lucha de casi seis décadas, tratando de tomar la libertad, asegurando que los dólares estadounidenses no sigan apuntalando al régimen que los oprime bajo el presidente Donald Trump. Ese será el lema. Y como dijo ese día el presidente Trump, bajo su gobierno, sabemos que lo mejor para Estados Unidos y el hemisferio, es tener libertad en todos nuestros pueblos y un futuro en el que todos los pueblos de este hemisferio, en cada uno de nuestros países, pueda hacer realidad sus sueños. Este es el espíritu que traemos a nuestras alianzas en el hemisferio occidental. La semana pasada el presidente Trump envió a Centroamérica y Suramérica, el primer miembro de nuestro gobierno que visita la región con ese mensaje. Bajo el presidente Donald Trump, Estados Unidos siempre va a colocar la seguridad y prosperidad de Estados Unidos primero, pero eso no significa que Estados Unidos va a estar solo. Y como ha dicho el presidente, y cito, Estados Unidos está al lado de todos los pueblos de nuestro hemisferio, Nuestro administración está trabajando hand-in-hand con las naciones de libertad de Latinoamérica para hacer esta visión realidad. El Estado de Estados Unidos está con nuestros vecinos en el hemisferio occidental porque nuestra seguridad y nuestra prosperidad son inextriculadamente conectados. Nuestros intereses son alineados, nuestros valores son los mismos. Y el derecho de libertad de libertad belongs a todos nuestros pueblos en este nuevo mundo. La libertad y la democracia es un beneficio para la causa de la libertad en todo el mundo. Porque cuando los pueblos libres se unen, no hay nada que no podamos lograr. Y hoy, cuando vemos en América Latina, los vientos del progreso nos alientan. La semana pasada vi una apertura en toda América Latina, de nuevas sendas hacia la prosperidad, generando nuevas oportunidades para el progreso. Y es algo que recibimos con beneplácito. Tenemos confianza en que nuestros líderes podrán seguir avanzando en los días por venir. En Colombia, le pedí al presidente Santos que consolidara la paz en ese país y le ofrecí nuestra colaboración en ese propósito. En Argentina, felicité al presidente Macri por sus audaces reformas que están afianzando la economía argentina y el papel del país en el mundo entero. En Chile, los felicité por el continuo ejemplo que está dando el país de reformas de libre mercado y concluí mi viaje en Panamá, donde vi ese increíble camino para la prosperidad y el comercio que es el canal de Panamá. Y felicité a ese país por toda su colaboración en seguridad y en comercio. Pero con todo el progreso en nuestras economías, no podemos olvidar que la seguridad es la base de nuestra prosperidad. Y aquí también América Latina ha dado pasos importantes para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos en la región. Como tantos aquí lo saben, la amenaza más inmediata para la seguridad en América Latina es el crimen transnacional y el narcotráfico. El narcotráfico genera violencia, crimen y corrupción. Busca víctimas de todos los sectores y todos los estratos sociales. No solamente se centra en drogas ilegales, también inmigración ilegal, generando caos. La gente en Centro y Suramérica vive con las consecuencias de esto todos los días. Y aquí en Estados Unidos, las drogas están envenenando a nuestros hijos, destruyendo familias y devastando muchas comunidades. El cáncer, el crimen, la corrupción y las drogas seguirán afectando el progreso de América Latina mientras siga adelante. No obstante, como dije en mi viaje, las naciones y pueblos de la región están comprometidos a actuar. E incluso ahora mismo, gobiernos en toda la región están tomando medidas importantes para proteger a sus pueblos y brindarles oportunidades verdaderas que beneficien la seguridad de todos nosotros. Y permítanme asegurarles, Estados Unidos está comprometido con la seguridad de América Latina y trabajando con nuestros aliados en la región, le haremos frente a todos los que se atrevan a amenazarla. Generaremos una nueva era de seguridad para nuestros pueblos y todos aquellos que hacemos de este hemisferio nuestro hogar. Como le dije a los líderes con los que me reuní la semana pasada, con el presidente Donald Trump, Estados Unidos seguirá tomando medidas decisivas para encarar el tema de la demanda de drogas en Estados Unidos. Vamos a fortalecer nuestras fronteras, incrementar los esfuerzos policiales y vamos a luchar contra los narcotraficantes y las pandillas violentas de las calles de Estados Unidos. Y para proteger al pueblo de Estados Unidos seguiremos trabajando con todas las naciones de la región para luchar contra la producción de drogas y los grupos del crimen organizado. Vamos a afianzar los sistemas legales. Amigos míos, mi viaje a América Latina reforzó mi confianza en un futuro brillante, pero también me convenció que nuestro futuro puede y debe ser aún más brillante si cada nación del hemisferio occidental puede compartir plenamente nuestro legado de libertad. En mi viaje vi tanto de América Latina, en esa senda de libertad y de progreso, y como digo, Venezuela está yendo en la dirección opuesta, hacia la dictadura en vez de la democracia, hacia la opresión en vez de la libertad, hacia el pasado, en lugar del futuro. Como todos aquí lo saben muy bien en Venezuela, estamos viendo la tragedia de la tiranía desarrollándose frente a nuestros ojos. La semana pasada, en Cartagena, Colombia, mi esposa Karen y yo nos reunimos con valerosos venezolanos que han huido de los horrores en su patria. En la capilla del Calvario, oramos con ellos, escuchamos sus conmovedoras historias. Hablé con una abuela que rescató a sus nietos de Venezuela, una semana antes. Me contó con lágrimas en los ojos que los chicos tenían que levantarse a las 4 de la mañana en Venezuela simplemente para conseguir un boleto. Ningún pueblo libre se aparta de la prosperidad buscando la pobreza. Ningún pueblo libre opta por apartarse de lo que podía ser el país más rico de América Latina para asumirlo en la pobreza y la corrupción. Es lo que enfrentan los venezolanos hoy. Han llegado a este punto por la brutalidad y la barbarie del régimen de Maduro. Hace algunos momentos hablé con algunos de los aquí presentes que han sufrido directamente o han visto a sus familias sufrir a manos del régimen de Maduro. Me reuní con Daniela Shabendorf, cuyo abuelo Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, fue encarcelado hace semanas por oponerse valerosamente al régimen de Maduro. Hablé con Alejandro Rebolledo y Antonio Marbel Jiménez, dos jueces venezolanos que fueron lanzados al exilio por apoyar el imperio de la ley y otros que han tenido que huir a riesgo de ser encarcelados por sus creencias. Los que vi hoy, por favor, los que se reunieron conmigo, ¿se pueden poner de pie? ¿Quieren acompañarme para darle las gracias a estos héroes de la libertad en Venezuela que han sacrificado tanto, pero van a seguir luchando por la libertad en su patria? Estados Unidos va a seguir al lado de las naciones libres del hemisferio hasta que la democracia sea restablecida para el pueblo de Venezuela. América Latina esencialmente está unida condenando al régimen de Maduro y pidiendo el restablecimiento de la democracia para el pueblo de Venezuela. Pero hay mucho trabajo que hacer. País tras país están tomando medidas para aislar y castigar al régimen de Maduro. Los miembros de Mercosur votaron en forma unánime para suspender a Venezuela de la organización y naciones del hemisferio occidental se han unido para firmar la declaración de Lima enviando un poderoso mensaje que los pueblos libres de las Américas están al lado del pueblo de Venezuela para enfrentar a sus opresores. Ayer el presidente de Panamá anunció una nueva política apoyando los esfuerzos y puso una pausa en el requerimiento de que los venezolanos obtengan visa para ir a Panamá otro paso para ayudar a las víctimas del régimen de Maduro y le está impidiendo el amparo a los miembros de su gobierno. Instamos a los gobiernos de la región a hacer más, mucho más. Y pueden tener la certeza que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump los Estados Unidos de América van a seguir ejerciendo todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos hasta que la democracia sea restablecida en Venezuela. Bajo instrucciones del presidente Trump de Estados Unidos ya ha hecho tres grupos de sanciones contra Maduro y sus colaboradores. Y habrá más. Y vamos a seguir actuando. Vamos a seguir actuando hasta que el régimen de Maduro sostenga elecciones libres y justas, libere a todos los prisioneros políticos y le ponga fin a la represión del pueblo de Venezuela. Nuestra determinación no flaquea y nuestra convicción es clara. Como dijo el presidente Trump, tenemos muchas opciones en el caso de Venezuela y tenemos confianza que trabajando junto con nuestros aliados de América Latina vamos a poder lograr una solución pacífica para la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. Lo hacemos porque es lo correcto, es el derecho natural del pueblo de Venezuela que siempre ha sido y siempre será la libertad. Lo hacemos porque, como ha dicho el presidente Trump, una Venezuela estable y pacífica va en beneficio de todo el hemisferio. Compartimos los mismos valores, compartimos el mismo legado de libertad, compartimos el mismo futuro. El colapso de Venezuela nos afectaría a todos, generaría más tráfico ilegal de drogas, muerte, el colapso de Venezuela en una dictadura generaría más inmigración ilegal en nuestras fronteras y afectaría a nuestras economías. El colapso de Venezuela pondría en peligro el bienestar de todo el hemisferio occidental. No podemos permitir que eso suceda, no vamos a permitir que eso suceda. Porque el pueblo de Venezuela son nuestros hermanos y hermanas y hermanas en la libertad. Su situación toca nuestra alma y nuestra mente. Cuando nuestros vecinos están bien, estamos todos bien. Cuando nuestros vecinos sufren, todos sufrimos. Así que vamos a continuar actuando. como lo declaró Simón Bolívar para la posteridad. Un pueblo que ama la libertad últimamente será libre. Amigos míos, la libertad es el legado de todos los pueblos de este nuevo mundo. En los anales de la libertad nombres como el de Bolívar, San Martín, Martí, están con el de Washington, Jefferson y Lincoln. todos mantienen en alto la antorcha de la libertad. La mantuvieron y ahora la han pasado a nuestras manos para seguirla defendiendo en este hemisferio, para seguir iluminando a todos e inspirando al mundo. Esta es nuestra tarea y con el liderazgo del presidente Donald Trump sé que vamos a tener éxito. porque tengo fe. Tengo fe en los buenos pueblos de Centro y Sudamérica. Tengo fe en los principios que nos unen a todos y tengo fe en Dios. cuya palabra nos promete que donde está el espíritu del Señor impera la libertad. Amigos míos, cuando oramos con estos valerosos venezolanos, he visto el poder de la fe para llevar esperanza, para llevar alegría, vi a hombres y mujeres que deberían estar desesperados, sin embargo, estaban aferrados con confianza a la esperanza de mejores días en el futuro para sus familias y para su pueblo. Y allí, cuando estábamos tomados de manos haciendo haciendo peticiones, recordé otra promesa de la Biblia. Yo sé los planes que tengo para ti, para que prosperes, no para hacerte daño, para darte esperanza para el futuro. El pueblo de Venezuela tiene esperanza y el pueblo de Venezuela tiene un futuro de libertad. Así que, para concluir, lo hago con una plegaria. Dios los bendiga a todos, muchos de los cuales están lejos de su tierra pero no han olvidado a los que han quedado sufriendo atrás. Los pueblos que quieren libertad como el pueblo estadounidense, no sólo para nosotros sino para todos nuestros vecinos. Dios bendiga al pueblo de Venezuela, Dios bendiga a los pueblos de América Latina y Dios nos conceda la sabiduría y la determinación para encontrar la senda hacia la libertad en este nuevo mundo. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. y la verdad. Dios bendiga y la verdad. Dios bendiga a los que en este nuevo mundo. Gracias.